Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. El siguiente relato es de esas historias donde nada tiene sentido y todo cobra realidad. Simplemente lo dejamos a su criterio. Déjanos tus comentarios. Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Desde hace mucho tiempo, me he dedicado al oficio de la limpieza. Desde muy joven comencé a trabajar en casas donde hacía el servicio, cocina y jardinería a veces. Hasta que por una recomendación, pude entrar a trabajar en un hotel. Aprendí muchas cosas de ese oficio, conociendo a muchas personas que ocupaban las habitaciones, además de ser testigo de un sinfín de situaciones extrañas y peligrosas. Durante los años que estuve trabajando en hoteles, fue precisamente en una de esas ocasiones que enfrenté algo verdaderamente extraño y pavoroso. Tenía mucho tiempo trabajando en un lujoso hotel de la ciudad, cuando el dueño decidió abrir uno en una zona selvática, al sur del país. Era un hotel rústico que ofrecía experiencias cercanas a la naturaleza, con prestaciones de un pequeño hostal, cuyas habitaciones hechas de paredes de madera y techos de palma, ofrecían una experiencia diferente y cómoda. El señor decidió llevarse a todos sus empleados de experiencia en la apertura, y debíamos irnos un tiempo a ese lugar. Sin dudar acepté trabajar en ese proyecto. Quería alejarme un poco de la rutina de un hotel de lujo, y estar cerca de lugares desconocidos e interesantes. Luego de un largo viaje llegamos. El lugar era muy pintoresco. El patrón había gastado cuidadosamente en la construcción y cerca, había un pueblo donde vivían personas de ascendencia indígena, que también colaboraban en algunas actividades dentro del hotel. Mi rutina ahí era la misma, hacer las habitaciones, lavandería y algunos servicios de limpieza. Las primeras semanas después de la apertura fueron extenuantes. No dejaban de llegar los huéspedes y desfilaban muchas personas por sus pasillos, en su mayoría extranjeros. Luego la afluencia comenzó a bajar, quedándose pocas personas en el sitio por ser una temporada baja. Fueron días largos y sin novedad, hasta que una noche llegó una huésped muy peculiar. Mientras los empleados tomábamos un descanso, mirábamos televisión cuando sentí una corriente helada que erizó mi piel, haciéndome voltear hacia la entrada del lugar, y vi a esa mujer extraña pidiendo una habitación. Su aspecto era peculiar. Iba vestida de una manera humilde con un vestido gris de una pieza, y una especie de saco que brillaba de tantas planchadas, con un sombrero de paja que cubría su cabeza. Pensé que en realidad esa mujer pediría limosna o algo de comida. No era extraño, a veces llegaba gente así. Pero al poner un poco de atención, me sorprendió que pidiera un cuarto. Más aún, que sacara un paliacate llena de fajos de dinero. Eso nos sorprendió a todos. No nos explicábamos de dónde una mujer como esa había sacado tanto dinero. Pero, al quitarse el sombrero de paja, descubrió una maraña de cabellos canosos, mal peinados y percudidos, al agacharse para tomar algo de una bolsa de lona que llevaba. Nos sentimos incómodos con su presencia. No puedo explicar esa extraña y oscura energía que emanaba de esa mujer. Pero era inquietante, y nunca en mi vida había experimentado algo como eso. Había conocido a huéspedes muy extravagantes y otros bastante raros. Pero esa mujer superaba todas mis expectativas en cuanto a personas con un aura bastante hostil. Con unos modos bastante torvos y una voz muy ronca, agradeció que le entregaran la llave de una de las habitaciones. No llevaba equipaje, excepto por la bolsa y una caja de cartón que no permitió que nadie la ayudara a cargarla. Con algo de esfuerzo y jadeando se llevó esa caja, en tanto observábamos cómo caminaba por el pasillo adiconado y rodeado de un jardín selvático. Se instaló hasta una de las últimas habitaciones, y en ese momento no había tantos huéspedes, excepto unos alemanes y unos señores que habían ido a una convención, pero prácticamente el hotel estaba vacío. No le dimos importancia. Seguimos mirando la televisión, pero había algo extraño en el ambiente. Algo que no puedo explicar que nos mantenía a todos con los cabellos erizados, especialmente a mí. Sentía unas palpitaciones, un presentimiento de que algo iba a ocurrir. Era una noche bastante extraña, hacía mucho calor, y estaban anunciadas lluvias. Algunos íbamos a doblar turno, ya que el día siguiente había una actividad con turistas y llegarían un grupo de ellos a ocupar varias habitaciones. Así que había que preparar todo para su reunión. Nosotros éramos los encargados de acomodar sillas y mesas en un pequeño salón que tenía el hotel. A medida de que pasaban los minutos, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Primero eran las luces parpadear. Después, una sensación de ser observados todo el tiempo en los pasillos del hotel. Pasillos que todos los días recorría, se me hicieron ahora muy largos. Era como si caminara un largo tramo entre estos. Sentía que caminaba mucho y no avanzaba. Miraba a lo lejos las luces y se me hacía más largo. De pronto, el viento comenzó a mover las ramas de los árboles y las palmeras. Una sensación de electricidad se percibía en el ambiente. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer y con ello, unos ruidos extraños que provenían de algún punto del hotel. Ahí era común escuchar animales nocturnos. Monos aulladores, coyotes y jaguares que a veces se acercaban demasiado al lugar. Pero estos ruidos eran diferentes. No puedo dimensionar la sensación de temor que sentíamos los que estábamos ahí. Porque parecía que había muchas personas hablando al mismo tiempo, de forma susurrante, en algún lado del hotel. Nos quedábamos callados para escuchar esas voces que continuaban hablando. Y luego, estábamos en silencio cuando escuchamos un grito muy extraño. Ronco, profundo y seguido de una voz que decía algunas palabras que no entendíamos. Mientras escuchábamos este sonido, el viento en el exterior empezó a arreciar y la tormenta que se dejó caer fue intensa. La lluvia era torrencial entre truenos y relámpagos que sonaban y hacían retumbar todo. Nos puso aún más tensos. La situación de por sí extraña se hizo más caótica cuando empezaron a caer rayos cerca. El sonido ensordecedor de estos al golpear las copas de los árboles nos asustaban haciendo gritar a las mujeres y poner en tensión a los hombres que abrían los ojos incrédulos. Casi sin esperarlo, las ramas de los árboles empezaron a caer por las ventiscas. Rogaba porque no sucediera más que eso, pero el más grande de nuestros temores ocurrió. Y es que después de que cayó un rayo, la luz se fue en todo el hotel, encendiéndose las luces de emergencia, cuyo destello rojo no nos tranquilizó de ninguna manera. El juego de sombras y luces que hacían eran pavorosas, sumergiéndonos en un sentimiento de miedo que no podía explicar. Algunos estaban bastante nerviosos y no querían hacer absolutamente nada. Solamente rogaban por qué regresar a la luz y terminar el turno para irse a sus casas. Otros querían hacerlo en ese instante, pero la fuerza de la tormenta hacía casi imposible salir y caminar por los senderos, en donde se formaban arroyos y en la oscuridad era peligroso caminar con esa lluvia. De tal suerte que, para irla pasando mejor, nos quedamos juntos en el área de descanso. Algunos traían lámparas y el hombre de mantenimiento colocó algunas recargables para poder iluminar un poco. Los huéspedes, por supuesto, estaban ahí hablando entre ellos sin poder entenderles, pero claramente no estaban tan nerviosos como nosotros, pues bromeaban entre sí, se reían de la situación que no comprendían. Los relámpagos que iluminaban mostraban que afuera el viento de la tormenta movía todo. No sé si fue la imaginación o mi nerviosismo que algunas veces los destellos mostraban cosas extrañas merodeando el exterior. No podía describir si eran animales o personas las que anduvieran en el monte, pero era imposible que salieran con ese clima, hasta que una afanadora ya mayor me dijo, ¿Viste eso que anda allá afuera? No sabía qué era lo que había visto, pero la afanadora dijo que se trataba de un guay, unos seres del folclor local, de los que muchas veces habían escuchado leyendas en el pueblo, los cuales decían que bajaban desde unos cerros que rodeaban el lugar y que eran un mito muy conocido que comúnmente contaban a los turistas. Lo más notable en ese momento es que siempre acompañaban a las brujas y que era muy posible que anduviera alguna por ahí. Al mencionar esta palabra, tan solo me reí para mis adentros nerviosamente, porque yo no creía ninguna de esas cosas. Era una mujer que se había criado en la ciudad y había trabajado en los mejores hoteles, como para ser supersticiosa. Pero en el momento que escuchamos el grito ronco de esa huésped que llegó durante la noche, no sabíamos si eran carcajadas o voces que intentaban decir algo. No entendíamos por qué esa mujer hacía esos ruidos extraños, gritaba de una manera muy peculiar y cada vez que lo hacía, parecía que el viento arreciaba en el exterior. Incluso los turistas se quedaron mirando detenidamente hacia el pasillo, apenas iluminado por las luces rojas. Nos quedamos pensando en ir a tocar la puerta para ver qué estaba sucediendo. Quien debía hacerlo era el encargado y era el más nervioso de todos, porque no paraba de fumar y mirar su reloj. Así que el señor de mantenimiento fue algo presuroso para tocar en la puerta y preguntar si la mujer estaba bien e invitarla a acompañarnos. Pensábamos que estaba a oscuras. Tenía un mal presentimiento de todo eso y la afanadora se aferraba de mi brazo al comentar entre dientes que quizá eso no era una buena idea, que no quería hacerse ideas, pero que esa mujer no era buena. Era el diablo. No quería darle la razón, pero en el momento que llegó, comenzaron todos esos extraños problemas y esa energía extraña que emanaba de ella hacía que todos nos pusiéramos tensos y nerviosos. No quería sugestionarme ni pensar, solo quería que la noche terminara pronto o que regresara la luz al menos para sentirme segura. El viejo de mantenimiento a medida que caminaba iba desapareciendo de nuestra vista. El cuarto de la mujer estaba al final del pasillo y solamente escuchamos cómo tocaba la puerta. Los relámpagos a veces iluminaban al hombre. No tuvo respuesta. Al retumbar el cielo e iluminarse todo, el hombre volteó hacia su espalda y vimos que algo lo asustó, de tal manera que lo hizo retroceder y dar un brinco seguido de un grito de espanto que lo hizo correr hacia donde estábamos. En su loca carrera se cayó y de inmediato se incorporó desesperado intentando alejarse de lo que había visto. Al llegar espantado, entre balbuceos y palabras cortas, mencionaba que había algo ahí, pero no era un animal y sí era muy grande. Lo describía como especie de jaguar de negro pelambre, ojos brillantes y colmillos que salían de su hocico, eran lo que verdaderamente era aterrador. Sus ojos brillaban de una manera extraña, amarillos como el fuego y las luces centellantes le hacían brillar sus colmillos amenazantes, provocándole espanto y esa reacción de querer huir desesperado. Al verlo en ese estado nos quedamos bastante tensos, sin comprender lo que decía. Los turistas de igual forma se acercaron a preguntar qué pasaba. El administrador, que era el único que entendía el idioma, les explicó que todo estaba bien, que todo iba a volver a la normalidad, pero el semblante asustado del viejo no los dejó tranquilos. Y en ese momento, uno de los turistas alemanes, el más corpulento, no se amedrentó tan fácilmente y quiso comprobar con sus propios ojos lo que había asustado al hombre. Caminó con cautela con pasos lentos y firmes hasta el final del pasillo, donde se podría ver parte de los jardines exteriores. Ahí se quedó un buen rato. Después, escuchamos cómo la puerta de la habitación se abrió haciendo un rechinido. Vimos cómo la mujer se asomó con esa caballera extraña que parecía moverse sola. El hombre volteó a mirar y dijo algo incomprensible. La vieja simplemente extendió su brazo para señalarlo. Después, cerró la puerta violentamente y el hombre se quedó petrificado unos segundos hasta que finalmente pudo regresar. Su rostro y semblante eran otros. Sus compañeros le preguntaron qué había visto o qué le había dicho la mujer. Contestó con unas palabras extrañas que no entendimos, pero el administrador dijo que eso era imposible. De inmediato tomó una de las llaves maestras que abrían las puertas de las habitaciones. Salió corriendo por el pasillo hasta el cuarto de la mujer, tocando varias veces antes de meter la llave e intentó abrir. Al hacerlo, se llevó la mano al rostro y después cayó sobre su espalda, arrastrándose de miedo hasta la baranda del jardín y comenzó a vomitar. Ahí sentí una desesperación profunda por no poder hacer nada. Quería salir corriendo para ayudarlo, pero la afanadora me agarraba del brazo, diciéndome que era peligroso y que esa mujer era una bruja. Estaba haciendo algo en esa habitación provocando todo el caos y miedo. En ese lugar así eran las brujas, según refería la afanadora. Siempre buscaban un lugar para hacer sus cochinadas e invocaciones al diablo, encontrando lugar y privacidad en el hotel. Era imposible de creer, pero después me enteré de que el lugar se había levantado en un terreno sagrado para los habitantes de ese lugar. En ese punto ya no sabía qué pensar. Estaba mirando con mis propios ojos todas las cosas negativas que estaban sucediendo, una tras otra, la tormenta, la falta de luz, esos seres extraños que andaban en el exterior merodeando y lo que vieron los hombres. Fue suficiente para no querer moverme de donde estaba. Pensaba que al estar todos juntos no nos iba a pasar algo, pero el administrador estaba aún vomitando, quejándose de algo y cuando intentaba caminar para escapar del miedo, ocurrió algo que jamás hubiese pensado. Se quedó estático mirando hacia el interior de la habitación y después un relámpago iluminó algo por breves instantes. Detrás de él estaba un animal, un hombre, una bestia o todos juntos. Simplemente estaba ahí, agazapado, acechando al frágil administrador. Pude mirar sus ojos amarillentos y unas extremidades tan largas que no correspondían a un animal. Los turistas preguntaban qué estaba pasando, qué era aquello que estábamos viendo. En cuanto esa cosa corre hacia el patio, al mismo tiempo, tomó la pierna del administrador y lo arrastró hasta ese lugar. Sus gritos se perdían con los truenos en el cielo y nuevamente pudimos escuchar la voz ronca de la mujer. Además, pudimos ver destellos dentro de su habitación, como si tuviera algún fuego encendido y eso nos preocupó, porque todo estaba construido con materiales inflamables. A pesar de la lluvia se iba a complicar todo si había un incendio, había terminado de pensar en eso cuando escuchamos que el viento arreciaba, comenzando a tirar árboles y botes de basura que salían volando por todas partes. Algunos vidrios se rompieron por la fuerza del viento, dejando entrar las hojas y lluvia en el interior, provocando aún más terror, haciéndonos gritar de espanto y mientras más gritábamos, aquella mujer se burlaba de todo lo que estaba sucediendo. permanecía parada en medio del pasillo, mirando fijamente hacia el jardín, donde podíamos escuchar los gritos de súplica del administrador. A esos gritos se le agregaron otros sonidos además de los de la tormenta. Había alguien pesado que caminaba en los techos de palma o en los pasillos de madera del exterior. Eran personas o animales que hacían crujir la madera y emitían sonidos bastante extraños, como gruñidos de felino y voces que parecía que se ahogaban. Pero sabíamos que no era eso, era algo más siniestro. Las luces rojas de emergencia que apenas iluminaban la escena nos revelaron que la mujer salió hacia el patio y comenzó a caminar entre la lluvia hasta que finalmente dio un brinco imposible hacia una de las palmeras y desapareció de nuestra vista. Poco a poco todos esos fenómenos que estaban sucediendo a nuestro alrededor empezaron a aminorar el viento y la lluvia cesó. Aunque los cielos centellantes aún continuaban, escuchábamos la voz del administrador gritando por ayuda, por lo que los hombres fueron a investigar si estaba ahí. Luego de un rato lo trajeron todo lleno de lodo y con la ropa hecha jirones. Había sido herido y tenía pequeños cortes por todo su cuerpo. Estaba pálido y sus ojos revelaban que lo que vivió fue algo terrible. Su boca entreabierta balbuceaba algunas palabras que no podíamos comprender, pero claramente estaba bastante alterado, lleno de terror, uno que contagió a todos. Luego de un rato todo parecía en calma. Las luces no regresaron porque imaginábamos que la tormenta había tirado los postes o había hecho desastres, pero cierta tensión se había ido. Los turistas decidieron investigar un poco más. Su compañero suplicaba que no fueran, que no recorrieran ese pasillo del infierno hasta la habitación, pero haciendo caso omiso a las súplicas se dirigieron a este lugar y al estar frente a la puerta se quedaron estupefactos. Permanecieron un buen rato mirando al interior. Poco a poco fueron adentrándose en ese lugar y al perderlos de vista sentía algo de desesperación porque no quería que algo les pasara, que no se arriesgaran tanto al estar dentro de ese lugar. La señora afanadora de igual forma les suplicaba que salieran de ahí, pues si una bruja había estado en ese lugar no era seguro, no sabía realmente que había desencadenado todo, pero claramente esa mujer era bastante capaz, poderosa y no sabíamos los alcances de su maldad. Al paso de los minutos los hombres salieron de ese lugar hablando entre sí. Respiré aliviada, pero tenía algo de nerviosismo. Cuando finalmente llegaron a donde estábamos comenzaron a hablar y decirle a su compañero con rostros y voces de sorpresa e incredulidad. Los otros simplemente se quedaron ahí con su cabeza entre las piernas y no quisieron hablar más. Estaban verdaderamente asustados e impresionados. Al ver que no sucedía nada más, tomamos algo de valor y la curiosidad nos hizo querer asomarnos en ese cuarto. Nunca nos imaginamos lo que íbamos a encontrar, pero esa sensación extraña de recorrer ese pasillo helado e iluminado por las luces rojas me hizo sentir que estaba descendiendo a los mismos infiernos. Estar frente a la habitación y ver lo que había dentro fue una de las cosas más horribles que hubiera podido experimentar hasta ese momento. Mi vida ciertamente cambió después de ver todo lo que estaba ahí y lo que se había manifestado durante la tormenta. no daba no daba crédito que todo fuera real, que todas esas historias y cuentos que escuchaba de la afanadora y las personas creyentes en lo oculto fuera cierto, pero sobre todo que las brujas existían y sus alcances. El cuarto estaba todo desordenado, lleno de tierra y basura. La cama la habían movido de lugar y colocado por un lado de la ventana. Había además sal y semillas de maíz haciendo un círculo y al interior de este había colocado cinco cráneos de animal y uno que parecía humano. Se notaban muy viejos porque habían perdido la blancura, estaban desgastados y rotos. Había veladoras encendidas por todas partes, puestas con mucho cuidado para que no provocaran un incendio e interrumpieran lo que estuviera haciendo la bruja. Había pedazos de piel grasienta y carbones entre esta. La pestilencia de líquidos regados por todas partes nos hizo llevarnos las manos al rostro. Esto era lo que llevaba en esa caja que con esfuerzo cargaba. Uno de los turistas afirmó que eran cráneos de algún felino grande como un jaguar o un puma. La señora afanadora se persinó varias veces pronunciando oraciones y repitiendo la palabra bruja una y otra vez. Cuando ya no quisimos estar ahí nos dimos cuenta de que todo lo que había acontecido sin realmente esperarlo fue un par de aguas. Pensábamos que había sido algún tipo de pesadilla pero todos habíamos sufrido de alguna manera los efectos. Todos estábamos tocados por la maldad que se llevó a cabo ahí y es que eso era lo que se sentía en el ambiente. A pesar de la calma algo maligno se respiraba en el hotel. fue un evento inverosímil lo que restaba de la noche no pudimos estar en calma. Los turistas de igual forma estaban ahí en el área de descanso nos mirábamos entre nosotros sin saber en qué momento o cómo iba a terminar todo ese pavor. Esperamos los primeros rayos del sol para sentirnos un poco seguros. El turista alemán y el administrador estaban bastante alterados tenían crisis nerviosas. Uno por haber visto el horrendo espectáculo al interior de la habitación algo a lo que quizá no estaba acostumbrado o en su país no era algo común. El administrador por haber sido atacado por una bestia extraña y horrible que acompañaba a esa mujer o que quizá la había invocado. No tenía idea realmente qué era lo que había pasado pero la señora afanadora confirmó lo que me había dicho antes que ese lugar era una especie de adoratorio para las brujas de la región y que el hotel simplemente invadió ese espacio en donde por siglos se juntaban para adorar al maligno. Esa mujer simplemente llegó pidió la habitación porque estaba en el sitio correcto e hizo sus cosas. Finalmente y después que comenzó a amanecer la lluvia aún caía y el ambiente estaba en calma. La luz no regresó debíamos esperar a que en el transcurso del día volviera. Después nos enteramos de que la tormenta había causado distintos estragos en la región provocando apagones y falta de agua. Al llegar el siguiente turno no daban crédito a nuestra historia que era confirmada por los turistas los cuales fueron despedidos y conducidos a otro hotel de acuerdo con las instrucciones del dueño. El administrador fue atendido de emergencia en un hospital por su crisis nerviosa y las heridas que tenía en espalda y piernas. Después el dueño comenzó a despedir a la gente del hotel y a devolver a los colaboradores a sus hoteles en la ciudad. Tiempo después supe que había cerrado ese lugar y quitó todas las instalaciones para que no hubiera más problemas aunque decían que el hotel había quebrado y que por eso lo cerraron. Todos los que estuvimos involucrados sabíamos que la verdad era otra. Al regresar a México mientras iba en el avión miraba la profundidad de la selva las lagunas verdes y los cerritos que se levantaban entre todo aquel paisaje imaginando que emanaban y surgían cosas tan horribles como hermosas pero la belleza también llevaba esa parte siniestra que asustaba leyendas que cobraban vida y que pude observar de cerca y eran reales. Después de ese evento mis pensamientos y creencias cambiaron. Me volví una mujer más apegada a la iglesia porque no quería enfrentar el horror nuevamente. El recuerdo de esa bruja y su huaypek fue algo que me iba a acompañar para siempre. A veces contaba esta historia y no me creían, se burlaban de mí, pero otras veces la gente siempre me preguntaba cosas y cómo me había sentido durante ese proceso. Durante ese escenario de terror que experimenté esa noche y debo decir que aún duermo con la luz encendida y una lámpara con las pilas cargadas. Si te gustó la historia dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.